¡Hola que tal amigos! TepalizalanTV Si tienes Diablo 3 para Nintendo Switch quizás este evento te interese El aniversario de Diablo está a la vuelta junto con el evento que regresa y se estrena por primera vez en Nintendo Switch El nombre del evento es El Ocaso de Tristán Y trae consigo recompensas exclusivas y enemigos desafiantes que te esperan, pero no durarán para siempre El portal se abre el 3 de Enero a las 7pm hora de Ecuador y finaliza el 31 de Enero a las 7pm horario de Ecuador ¿Estás listo para entrar al calabozo, reclamar tus recompensas y sobrevivir a los males que habitan en él? ¿O muere en el proceso para que nadie más recuerde tu nombre? Si eres de los personajes que se aventuran, en este video te explico como participar en el evento y conseguir la mascota del carnicero El evento aniversario se encuentra en el acto 1, el punto de referencia es las ruinas antiguas Mientras el evento esté activo, se marcará con un pentagrama demoníaco en el mapa, nombrado como el oscurecimiento de Tristán Dirígete al sur desde el punto donde apareces y encontrarás un portal que te lleva hacia la vieja Tristán Ingresando por este, el evento aniversario empezará E inmediatamente será reconocible por el efecto de filtro granulado en la pantalla Para conseguir la mascota del carnicero, debes iniciar el evento de aniversario con un nuevo personaje de nivel 1 Y matar al señor oscuro en una partida en solitario Es obligatorio para conseguir este logro jugar la partida solo y en configuración privada Y más importante aún, no salir al menú principal ni cerrar el juego hasta que hayamos matado al señor oscuro De otro modo, tendrán que volver a crear un personaje de nivel 1 de 0 y comenzar otra vez La idea es solamente matar al señor oscuro, por lo tanto no necesitan ir lentamente por los 16 niveles del laberinto Más que para aliviar al PJ y llegar con poderes y objetos a la batalla final Pero en dificultad normal no se necesita de mucho poder Con su portal solo podrán ir a Tristán para reparar equipo, comprar y forjar armaduras Pero no salgan del evento hacia otra locación o el logro no saldrá y tendrán que volver a comenzar de cero Nuestra recomendación es la siguiente y es la que verás en este video Si tienes otro personaje te recomiendo hacer lo siguiente Haz fisuras superiores y consigue las gemas del sosiego, también conocidas como la gema del alivio Y leve alas hasta nivel 25 Úsalas para bajarle el requisito de nivel a tus armaduras en el cubo de canai Este proceso debes hacerlo con cada pieza de la armadura Es un poco extenso pero valdrá la pena Luego de que ya tengas tu armadura lista Me he creado un guerrero divino en nivel 1 para hacer uso del skill llamado carga de caballería Que lo aprende en nivel 13 y nos ayudará a avanzar más rápido A este personaje le he equipado todas las armaduras a las cuales le quitamos el requisito de nivel No es un set especial ni nada por el estilo Puedes forjar cualquier armadura con el herrero También me he equipado esta joya Molleja de bestia volcánica Que es con la cual vamos a basar el daño de nuestro personaje Al combinarlo con esta habilidad que la puedes conseguir también en el cubo de canai Esta habilidad es muy importante Para conseguirla debes extraer el poder de un ítem llamado trato con la muerte Si no sabes donde cae este ítem Debes realizar misiones en el modo aventura Al completar estas misiones obtendrás un ítem al azar entre varios Y te caerá realizando las misiones del apto 5 Estoy seguro que con algunos intentos de seguro lo conseguirás Esta habilidad hará que tengamos un aura con la cual acabaremos con cualquier enemigo que se nos acerque No usaremos ningún poder o habilidad como verán al momento de hacer la mazmorra En este momento me dirijo al calabozo para que vean el plan de hacer la mazmorra El proceso completo y como entra en función esta skill Para no hacerlo tan largo aceleraré el video Disfrútenlo amigos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Han profanado la santidad de este lugar ¡Gracias por ver el video! ¡Sí! No sé, es recompensada. 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 No sé, es recompensada.